Tras meses de negociaciones e incertidumbres, los trabajadores de Heliocolor ven más fácil cobrar su desempleo. Llevaban varios meses sin percibir un sueldo y sin poder apuntarse al paro, porque todavía mantenían una relación contractual con la empresa. Para los sindicatos se ha llegado a un acuerdo, que a medio plazo puede ser beneficioso, porque existen posibilidades de encontrar compradores para Heliocolor. El acuerdo lo que establece es la extinción de los 225 puestos de trabajo, es decir, la totalidad plantilla, pero el mantenimiento de 12 de ellos, por si en los próximos meses hubiera una posible venta de la unidad productiva. Y además la novedad que se incorpora, que para nosotros es la más importante, es que si fuera posible la venta de esa unidad productiva, el acuerdo contempla la recolocación de un mínimo del 80% del personal de producción y de un mínimo de un 25% del personal de administración. Heliocolor ha sido una empresa muy especializada en el ámbito de las artes gráficas, lo que abre nuevas posibilidades para su venta. Primero, es una empresa puntera y es, junto con otra empresa que hay en Barcelona, las únicas que hacen hueco grabado en España. Entonces son empresas que tienen unas rotativas muy grandes, que son las únicas que tienen capacidad de grandes tiradas. Con el actual ERE aceptado por el juzgado 4 de lo mercantil de Guadalajara, van a poder cobrar indemnizaciones de 28 días por año trabajado.